El uso de la palabra la senadora Imelda Castro Castro, también para hablar de Michoacán, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, senadora presidenta. Bueno, efectivamente estamos en un tema complejo. Yo quiero recordarles a quienes creen que no hay preocupación y conciencia de lo complejo que es el tema de la inseguridad, una conferencia matutina del presidente de la República en Chihuahua ya con esta nueva gobernadora, no recuerdo exactamente la fecha, pero él dijo ahí, si no resolvemos el problema de la inseguridad y la violencia, no vamos a ser recordados como buenos gobernantes, así, textual. Esa fue la frase del presidente de la República en el estado de Chihuahua. Por supuesto que hay conciencia de lo complejo que es este problema. Y a propósito del tema Michoacán, miren, yo les recomiendo leer un libro que escribió Edgardo Buscaglia por allá en el 2015 que se llama Vacíos de Poder en México, en donde él explicaba cómo Enrique Peña Nieto y su gabinete y su gente al llegar a la presidencia de la República hicieron acuerdos con los cárteles para que cada quien se llevara a sus muertos. Desde allá y mucho antes viene este grave problema de nuestro país y vamos a seguir diciendo que viene desde allá. Por supuesto que es una responsabilidad este gobierno y hay conciencia sobre eso y hay claridad de lo complejo, pero también no podemos olvidar el origen. Finalmente decirles, miren, hoy en la mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó a detalle todo este problema tan lamentable que se dio en esta comunidad de San José de Gracia. Pues hay transparencia, se explican a detalle las cosas, no hay impunidad, no hay complicidad con los cárteles como la había antes. No hay García Lunas en el gobierno de López Obrador. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador General Martínez Cáceres, del Grupo Plural, hasta por dos minutos.